¿Sabes por qué la mayoría de personas que aspiran a convertirse en futbolistas profesionales no lo consiguen? La razón principal es que intentan alcanzar los logros y sin un plan estructurado. Esto usualmente resulta en que te estancas, te sobreentrenas o incluso algún fin de semana te lesiones. Y seguro que no quieres que suceda esto después de cada domingo. Y es en lugar de depender de métodos aleatorios, lo que necesitas es un plan que se estructure a medio y largo plazo y te permita alcanzar tus objetivos. ¿Y Alex? ¿Qué tipo de ejercicios tenemos que hacer? Pues Mario, para ser mejor futbolista tendremos que hacer ejercicios de alta intensidad, levantar cargas altas, ejercicios pliométricos y además tendremos que trabajar nuestra velocidad a través de sprints y derivado. Para así convertirte en un jugador potente, rápido y explosivo. Si sigues estos consejos podrías lograr resultados como los de nuestro cliente Iván, quien pasó de entrar con una versión de tobillo y saltar 35 con 94 centímetros a mejorar un 35% su salto y sobrepasar los 50 centímetros en solo 90 días. O Manol Medina, el cual se preparó para ir a Estados Unidos a por una beca universitaria jugando a fútbol, mejorando un 20% su rendimiento y superando los 40 centímetros de salto. Otro de los muchos futbolistas con los que trabajamos cada día ayudándoles a potenciar su juego. ¿Quieres alcanzar estos resultados en solo 90 días? Escríbenos la palabra MVP para que en 24 horas te respondamos con qué debes hacer.